Las tradicionales telenovelas y producciones cinematográficas durante décadas han desarrollado sus tramas en torno al amor, el desamor, la violencia, la acción, la comedia e inclusive el narcotráfico. Con sus producciones millonarias, la industria del cine con Hollywood a la cabeza, han puesto en las carteleras y en la pantalla chica films cinematográficos como estos. Pero desde hace unos años, con el objetivo de ganar la fidelidad de la audiencia, las grandes productoras han incluido en sus guiones historias sacadas de la Biblia, haciendo visibles las ansias del televidente hacia producciones con mensajes religiosos. Noé, ¿qué te ha dicho? Va a destruir el mundo. Que la mayoría de la gente está aquí para ser apapulada. Durante años, la televisión dominicana solía presentar las mismas películas religiosas en cada Semana Santa. Los filmes y dibujos animados acerca de la vida de Jesús y otras historias bíblicas eran toda una tradición. Las telenovelas seguían el mismo patrón hasta que hace algunos meses llegó a las pantallas Moisés y los Diez Mandamientos. Una producción de la destacada guionista brasileña Vivia de Oliveira, que exigió la inversión de miles de millones de dólares y que narra la historia del profeta Moisés, siendo una de las primeras teleseries de corte bíblico a nivel mundial y que se transmite en este país. Estas producciones tomadas del Antiguo Testamento han causado revuelo, además de su contenido por sus impresionantes efectos audiovisuales imprimiéndole a cada entrega un toque de renazado. Aquí están, señor. Las hice según tu pedido. Escribiré en ella las mismas palabras que estaban en las primeras tablas que rompiste. Teleseries de la misma escritora brasileña como La Historia de la Reina Esther, José de Egipto, Los Milagros de Jesús, Sansón y Dalila y una de las más trascendentes, El Rey David, han despertado gran interés en América Latina. Una vez más, él no hizo lo que Dios le ordenó. El Rey David es una ficción documentada en registros del Antiguo Testamento, con una saga interesante que narra la historia de un joven pastor de ovejas que a temprana edad fue ungido como rey de todo el imperio de Israel. Una superproducción que se transmitirá también por telemicro, el medio pionero en presentar este tipo de audiovisuales de corte bíblico. Tu lugar no está aquí. El campo de batalla no es para un pastorcito inútil como tú. No puedes revelar la profecía, sino todos acabaremos muertos. ¿Cuál es tu nombre?